Es el caso de Ted Bundy. Y más que la explicación del propio caso, que mucha gente ya lo conoce, películas, series, documentales, etc. A mí lo que me causa más fascinación y lo que te quiero preguntar es por cómo es posible que uno de los mayores asesinos en serie, sobre todo enfocado a la mujer, violándolas, machacándolas, todo lo peor, tuviera tantas seguidoras enamoradas de él, si se puede llamar así, con ganas de casarse con él, fotos, queriendo tener vis-a-vis. ¿Cómo es posible eso? Vale. Es una pregunta muy interesante, pero yo voy a distinguir dos niveles en la respuesta. El primer nivel es un poco más amplio. ¿Por qué nos gustan los muchos malos de la pantalla, verdad? Por ejemplo, Aníbal Lecter, en El silencio de los corderos, te recuerdo que es un caníbal, que se comió el hígado de un inspector de Hacienda que iba a hacerle una encuesta, quiero recordar, con Chianti, ¿te acuerdas? A ver, este hombre ha matado a mujeres y tal, y sin embargo el público ve bien que Lecter al final se escape, siempre y cuando respete a Judy Foster, que lo hace, le dice Clarice, no te preocupes que no voy a ir a por ti. Pero bueno, un personaje como Dexter, un asesino en serie, a ver, la gente quiere que Dexter, no sé si seguiste la serie, a mí me parece que mataba a asesinos. Y en efecto, pues hay malos. Tom Ripley, ¿verdad? La serie de Patrice Heimitz, que también comentó en el libro El monstruo del asesino en serie, no deja de ser un villano que mata, pero es Matt Damon. Si has visto la película y te cae bien, oye, tú no quieres que pillen a Matt Damon, ¿sabes? Entonces, el primer nivel es, hay gente que puede hacer objetivamente cosas que nosotros reprobamos y que se reprueba por parte de la sociedad y que nosotros nunca haríamos en la medida que tengamos determinados asideros para identificarnos. Dicho de otra manera, hay cosas en el malo con el que tú te identificas y que tú, de alguna manera, lo consideras como algo valioso, con independencia de que luego sea un asesino. Por ejemplo, Lecter tiene un gran sentido del humor, es un tío muy inteligente, tiene una mirada epinótica, comparado con el ceporrón del director del psiquiátrico en el que está. Él es un tío honrado. Exacto. Entonces, claro, alguien que tiene poder, dinero, sabiduría, que tiene una gran capacidad de fascinación personal, es alguien que para ti, porque esas virtudes tú las anhelas. Entonces, de acuerdo, tiene el pequeño inconveniente que mata y se come a la gente, pero en el contexto de la película, y dado que es una ficción, yo veo bien que este hombre se sala con la suya y al final se escape. O en el caso de Ripley, ¿verdad? Porque Tom Ripley, en definitiva, pues es un chico que viene de una clase social pobre y que en el fondo lo que ha querido hacerse es un hueco, ¿verdad? Mata a Dickie Greenlove, pero el Dickie Greenlove es un vividor y ese hombre no hace nada bueno para la sociedad. Entonces lo ha matado porque quiere vivir un poco sintiéndose rico. Oye, ¿y quién no quiere vivir un poco sintiéndose rico, verdad? Claro. Entonces dice, vale, has matado a tu amigo, pero en el fondo es fenomenal porque tú no eres mala persona, ¿vale? Entonces, ves bien, pues que triunfe. Entonces, eres capaz, si tú encuentras algo positivo en determinadas personas, tú eres capaz, entre comillas, de perdonarle determinados comportamientos, perdonarle, no el sentido de que tú no les pondrías ningún castigo, pero no considerarlo como un obstáculo insalvable. Si hay algo que tú admiras. Te he puesto estos ejemplos de ficción, pero puedes trasladarlo a la realidad. Por ejemplo, si tú consideras que una persona ha matado en unas circunstancias en las que él ha respondido a un ambiente de abuso o de crianza y él ha sido una víctima de la sociedad, tú puedes decir, no me gusta lo que ha hecho, pero yo puedo empatizar con él porque este hombre primero ha sido una víctima de la sociedad. Luego, la primera idea que quiero transmitir es que si hay determinadas cosas que tú encuentras atractivo, deseable o que puedes excusar, el rechazo de un comportamiento tan aberrante como un asesinato serial no tiene por qué ser un rechazo para toda la persona y puedes encontrar elementos que hagan para ti atractivo seguir el caso o vincularte o interesarte por él. El segundo nivel es diferente porque tú ya me estás diciendo no, pero es que hay gente que lo que quiere es casarse o hay gente que lo que quiere es tener un trato de intimidad que necesariamente implica obviar, por así decirlo, la naturaleza monstruosa del sujeto. Y claro, eso ya tiene otra interpretación. Esa interpretación se basa en dos hechos. Primero, normalmente estas personas o persiguen un móvil económico o un móvil vinculado con la fama o bien un móvil en el mismo sentido, digamos, crematístico relacionado con la posibilidad luego de vender fotos, escribir biografías, etcétera. Vamos a decirlo que hay interés vinculado con el éxito y el dinero. Y algunas mujeres, por ejemplo, la última que se quiso casar con Manson, no sé si te acuerdas, que era una chavala, no sé si tenía 23 o 24 años y al final no pudo ser porque Manson parece ser que oyó que esta lo que quería era poder explicar el último año de vida con Chad Manson y entonces vio el percal y lo dejó. Esa es una razón. La segunda razón tiene que ver con lo que considero que son personalidades inmaduras, personalidades que tienen carencias muy grandes en su vida personal. Algunas porque han sufrido graves desamores o grandes golpes amorosos, otras porque se encuentran muy solas, otras porque encuentran excitante y atractivo el que esta persona haya hecho y a través de esa situación tú piensas entonces que puedes redimirlo y entonces estas personas o bien porque se sienten solas o bien porque tienen necesidades que no están maduras o bien porque pueden sentirse excepcionales y logran domar a la fiera porque ellos pueden ser el último amor dan ese paso y entonces les escriben cartas, se quieren casar con ellos, etcétera. Pero claro, estamos hablando de personas que no tienen sus necesidades cubiertas, ¿verdad? Porque si tú eres una persona con una estabilidad emocional y que tú tienes tus necesidades de compañía, de apoyo y de amor cubiertas, tú esto no lo haces. Entonces, ¿qué ocurre? Como esa necesidad es tan perentoria, muchas de estas mujeres, para permitirse hacer eso sin que parezcan dementes, se autoconvencen de que en realidad o bien son inocentes o bien han sido el producto de unas situaciones muy desgraciadas que realmente no han presentado el auténtico Richard Amir, el auténtico Ted Bundy, etcétera. En el caso de Ted Bundy, ella tuvo a una superfan desde el inicio, desde que fue encarcelado por Beth primera, acusado de varias de las muertes de las chicas. Y esta superfan llegó a un punto donde, cuando finalmente fue capturado de modo definitivo en Florida, después de haber matado a la niña de 12 años que se llamaba Kimberly Leach, esa chica estuvo todo el tiempo como un apoyo fundamental. Hasta tal punto que Bundy, siendo abogado defensor de sí mismo, utilizó una estrategia que permite en el estado de Florida casarse a una persona, si tú le haces la pregunta, estando la persona en el estrado. Y Bundy sabía que esa ley existía y en un momento determinado dejó de interrogarla como testigo y le dijo, ¿usted quiere casarse conmigo? Y el otro dijo, sí. Y claro, Bundy tenía sus genialidades. Esta mujer estuvo con él a pie de cañón hasta meses después, cuando él finalmente reconoció que había matado a esas personas. Entonces, en ese momento, ella, que además había tenido un hijo con él, dijo, no es posible. El hombre al que yo he creído inocente durante todo este tiempo, claro, lo has creído inocente porque has tenido una venda en los ojos. Una venda en los ojos brutal, porque te había cegado tu amor, te había cegado lo que tú esperabas. Claro, es que si tú eres la mujer de Ted Bundy y resulta que Ted Bundy es el guapo y joven que ha cautivado a América y lo ha aterrorizado y resulta que es inocente, tú eres Juana de Arco. Es que ese es el sentimiento que persiguen muchas de estas mujeres. Entonces, cuando finalmente él confesó, porque él buscaba ganar algo de tiempo, confesando, quería demorar la ejecución y no tuvo más remedio que confesar. Entonces, ella dijo, oye, ya no quiso saber nada de él, ni le volvió a poner en contacto con su hijo nunca más, o con su hija, porque recuerda que tuvo una hija. Pero hay otras que incluso sabiendo que es culpable, bueno, ya con casos de condenados que ya están esperando incluso la muerte, que se han tirado a... Pero eso es por dos razones. Una, porque piensan que en el fondo esa persona ha sido muy desgraciada y ha sido una víctima más que un ejecutor. Y dos, porque a pesar de esto, encuentran que la relación con él es una relación que, en cierto sentido, ha servido para redimirles. Y el hecho de que ha encontrado el amor auténtico ha supuesto para ellos, quizá por última vez y por primera vez, el hecho de encontrar un amor de verdad. Es decir, ahí la mujer lleva su película, ¿comprendes? Claro. Es lo que decías, ¿no? De una inmadurez emocional. Claro, si tú tienes las emociones bien cubiertas, tú eso no lo piensas, ¿comprendes? Y la gente, la gente con tal de vivir un relato donde tú encuentras alivio a tus penas, la gente es capaz de creer cualquier cosa, ¿entiendes? El poder del relato es brutal. Es brutal.